Jurassic World, el reino caído, está dirigida por J.A. Bayona y está protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard quienes vuelven a la isla en donde se desarrolló el primer filme para rescatar a los dinosaurios que puedan ya que dada la erupción de un volcán pareciera que ellos están destinados a morir y para esto recibirán la ayuda de una organización que pareciera tener un par de planes ocultos para estos dinosaurios me es un poco difícil reseñar este filme porque varias veces en mi vida me he topado con películas que encuentro que son legítimamente muy entretenidas pero que carecen de un valor cinematográfico y que mientras más pienses en ellas menos te gustan y me pasa que yo mientras vea este filme realmente lo pasé excelente en puros términos de entretención, onda ver dinosaurios correr, perseguir gente ver gente disparándole a dinosaurios, ver dinosaurios masticar y destruir cualquier cosa que esté ocurriendo todo fue muy entretenido y en ese aspecto de ser un blockbuster creo que es un filme muy recomendable que más encima se te han gustado las películas anteriores especialmente si han soportado todas las secuelas de Jurassic Park entonces dudo mucho que esta película en particular te haga quebrarte en un término como digo de divertirte viéndola y aunque personalmente creo que The Lost World es la mejor secuela que tiene Jurassic Park si me gustó Jurassic World pero en ese caso me pasa algo parecido a lo que me pasa en este filme que es que esa película lo pasé excelente viéndola pero si encontré que tenía elementos muy estúpidos pero en ese caso lo que era la entretención si magnificaba toda esa estupidez todos esos errores de guion, de dirección, todo lo que ocurría de fondo que yo notaba que estaban mal quedaban ocultos bajo el hecho de que el filme lograba ser un poco más único darle un nuevo sentido a la franquicia y ser más refrescante y siento que eso carece de este filme porque llegando de una secuela de Jurassic World es un filme que ya no se siente tan refrescante como esa película se sentía y eso le quita un gran plus a toda la diversión que ese filme lograba rescatar que lo salvaba de ser una película mediocre y estúpida y es que este filme realmente toma decisiones que son tan absurdas es decir, la peor parte de Jurassic World era el hecho de que hubiera un villano que quería usar a estos dinosaurios como armas y esa trama vuelve, no sé por qué, no sé por qué los guionistas pensaron que era una buena idea devolver la peor parte de esa película acá no vieron crítica, no tuvieron una retroalimentación de lo que falló en ese filme no era claro simplemente que la idea de tener animales que son incontrolables una bestia literalmente que no puede manejar tenerlas como arma de destrucción masiva no es una buena idea y volver a rescatar esa trama acá no tiene sentido y me ocurre que esta película toma una decisión que es bastante extraña que es que en las primeras escenas realmente vemos a Jeff Goldblum que no es un spoiler porque está en los trailers y es de las primeras escenas de la película pero bueno, el tema es que él aparece y básicamente replica lo que ha dicho en los filmes pasados el hecho de que la vida se abre camino y de que si estos animales están destinados a morir entonces no hay nada que se pueda hacer porque así funciona la naturaleza y esto es básicamente el mundo corrigiendo la mano del hombre lo cual yo lo veo y pienso, tiene sentido es curioso porque hay un video excelente de un canal que se llama Lessons from the Screenplay en que habla de Jurassic Park y como la primera película ha sido un contraste maravilloso entre las dos temáticas con las que el filme combatía la idea del progreso a toda costa y la idea de que a veces el progreso no es tan bueno y esa película lograba comparar estos dos puntos de vista de forma magna hacer que cada personaje replanteara sus ideas y que finalmente la trama evolucionara mediante estos personajes pero cuando ya hemos visto cuatro películas en que todo sale mal en que los dinosaurios logran escaparse, logran matar a todo el mundo logran hacer lo que quieren entonces un nuevo filme en que esa trama se replica en que la idea de que puedes de alguna forma controlar a estas bestias no, no lo hará convencerme y ese es el principal problema la película reconoce esto porque pone a Jeff Goldblum diciéndote esto a la cara y básicamente confirmando los miedos que las películas pasadas han hecho pero luego en la escena siguiente tenemos a Bryce Dallas Howard que está en una organización que quiere salvar estos animales y luego se vena a Chris Pratt para salvarlos entonces nos logró pensar como sí, vamos, dale, rescaten a estos animales porque todo va a salir bien todo lo contrario, realmente lo que me pasa es que lo veo y pienso esto obvio que va a salir mal y pasa que es muy obvio que a estos personajes lo van a traicionar en algún momento lo cual es muy estúpido porque son cosas que tú ves a kilómetros antes pero los personajes no ven y frustra bastante a mí me frustra ver que los personajes simplemente no se den cuenta de lo que están siendo metidos en cómo las cosas van a realizarse ahora no puedo ser injusto porque el dúo principal es muy carismático especialmente Chris Pratt que está repleto de carisma simplemente es un amor como persona, tú lo ves y quieres abrazarlo quieres que la vaya bien a pesar de que no puedas estar de acuerdo con sus motivaciones solo porque él como actor irradia esta emoción tú realmente estás de acuerdo con él solo por eso y como que él sostiene este argumento más allá del hecho de que estés toda la película pensando no hagan esto, es muy estúpido y Bryce Dallas Howard no queda atrás estuve también muy interesado en lo que fue ella y a diferencia de la primera película se me compró un poco más su relación en la cinta pasada ellos tienen una relación de amor y odio bastante apasiona y agresiva que por algún motivo desencadenaba en una relación de amor en esta película me compro un poco más eso porque Bryce Dallas Howard no está metida en la gerencia preocupándose del dinero todo el tiempo entonces puedo entender que tenga básicamente características en común con Chris Pratt y debo reconocer completamente que la primera secuencia de este filme wow, me impactó mucho de hecho me recordó bastante a lo que han sido las escenas principales de Jurassic Park 1 y 2 que me encantan en cuanto a que son muy emocionantes y acá lograron mantener esa tensión, esa oscuridad ese suspenso que sea simplemente por el montaje por cómo ponen las cosas el juego con la luz, la oscuridad todo eso logró hacer un efecto que hace que todo se intensifique que tú estés constantemente con miedo y me hubiera gustado que la película se hubiera mantenido así durante el resto del argumento pero después es solamente entre tensión no es tan tensa es como animales sueltos matando gente lo cual también es un problema porque siento que cada secuela de Jurassic Park trata cada vez más a estos dinosaurios como monstruos y es casi como que fueran el antagonista del filme como que los malos son los dinosaurios y es un poco triste que la película ponga eso en perspectiva porque durante todo el filme yo estuve pensando sí, estos son monstruos hay que acabar con ellos y no sé si es el punto que la película quiere de mí no sé si lo ideal sea que yo esté mirando a estos pobres animales al borde de la extensión y lo único que se asome por mi cabeza sea no hagan esto, no lo rescaten y se toma una decisión bastante extraña que es que en la película pasada se había inculcado un elemento que me gustó bastante que es que Chris Pratt podía establecer una relación con las Velociraptors especialmente con Blue y se notaba que él tenía cierto poder que podía, por así decirlo, controlarlas hasta cierto punto pero tengo un gran problema con este filme que es que acá se introduce elementos que van más allá en donde básicamente se dice que Blue es mucho más inteligente mucho más emocional que tiene una relación bastante más empática con Owen y mi problema es que la primera secuencia en que estos Velociraptors aparecen en Jurassic World casi se comerá a Owen es decir, él tenía cierto control pero hubo un momento en que no dudaron casi en comérselo entonces me cuesta pensar que realmente haya habido un lazo emocional es decir, hay muchos momentos en esa película en que estas Velociraptors no dudarían en despedazar a Owen si pudieran incluso aunque él pareciera tener cierto control y hay momentos en que literalmente tengan un lazo con este personaje me pasa que no puedo simplemente compararme que el lazo sea tan afectivo y tan cercano cuando hemos visto en la película pasada que no es así el control llega hasta cierto límite y no es tan 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 profundo como esta película quiere hacernos creer que es aunque siendo completamente honesto hay momentos que sí fueron muy lindos que me gustaron mucho de como este humano se hace cargo de esta Velociraptor y como su lazo crece me gusta como un poco la película hace crecer esta emoción esta amistad no pensé que el filme lograra hacer eso pero yo creo que si excluyéramos Jurassic World 1 este filme funcionaría mejor en ese aspecto pero lamentablemente la película no está simplemente afinada a Bryce Dallas Howard y Chris Pratt hay un montón de personajes secundarios que no me interesaron nada de hecho me molestaron este personaje que está interpretado por Justice Smith era un niño que estaba constantemente gritando y era un especialillo cómico pero no lo soporté no soporté ninguna escena con él y no me gustó nada no sé por qué incluyeron su instancia en este filme o por qué siquiera en el argumento necesario es decir esta película intenta convencerme de que este chico y la otra chica que aparentemente es como una paleontóloga veterinaria lo cual no entiendo muy bien si es que ella nunca ha visto dinosaurios en su vida la película intenta convencernos de que estos personajes son necesarios que necesitan ir en la isla pero no entiendo por qué porque de hecho esta organización solo quiere que vaya Bryce Dallas Howard y Chris Pratt o al menos eso es lo que se nos dice pero luego aparentemente era necesario que estos personajes estuvieran porque uno es un informático y podía descubrirse estas cosas pero y si el personaje no hubiera existido que no hubiera sido informático había otro informático y si había otro con Putin no es más razonable que él supiera más sobre esta isla que alguien que nunca ha estado en ella o me perdí de algo y en algún momento se va a entender que este personaje realmente conoce al derecho o al revés la isla en que están estos dinosaurios no me convenció para nada y me hace pensar que este personaje realmente no tenía nada que hacer y es que el guión es muy flojo es muy expositivo te escupe toda la cara y no da demasiadas explicaciones de por qué ciertas cosas tienen que pasar de cierta forma por qué personajes se aparecen en ciertas partes cómo es que todo sea entender es decir hay cosas que de verdad quiero decir que voy a intentar no hacerlas porque quiero hacer una reseña con spoilers para escupir todo lo que realmente necesito decir sobre elementos que son increíblemente idiotas de esta película pero pasa que no entiendo muchas de las decisiones que ocurren y por qué ciertos personajes no se dan cuenta de ciertas cosas hay revelaciones que no entiendo por qué se hacen de la forma que se hacen y lo digo en un sentido en que hay una cosa un plot twist por así decirlo que se revela de forma muy sólida pero luego el filme decide revelarlo nuevamente pero esta vez escupiéndole la cara entonces es como que básicamente no confiaron en que el público fuera a entender lo que estaba pasando a menos que lo dijeran en voz alta lo cual es desconfiar completamente del público es decir la gente no es tan estúpida o quizás sí y finalmente tengo que mencionar el hecho de que en la escena final de esta película muchas de las cosas que ocurren aparecen en los trailers onda muchas de hecho la última escena de diálogo está en los trailers y ya viendo los trailers para mí era obvio que habían revelado la gran cantidad del filme pero no pensé que habrían revelado esa parte del filme y finalmente no sé si es publicidad engañosa no sé si puede llamarse así pero realmente lo que creo es que hay muchas cosas en esta película que fueron hechas para ser puestas en un trailer que no tienen otro propósito en este filme que se va a ver cool en un trailer en una sala de cine y que la gente se va a emocionar por ir a ver esta película lo cual no entiendo porque Jurassic World y Jurassic Park en general como franquicia es muy amada la gente la adora Jurassic World en sí creo que es como de las 10 películas más taquilleras de la historia universalmente y no me puedo creer que el equipo de marketing pensara que era buena idea simplemente hacer esto vender la película de forma que la gente de verdad de verdad de verdad quisiera ir al cine cuando la gente ya sienta pegada por este concepto por esta franquicia realmente lo encuentro muy estúpido y siento que arruina un poco la película o el concepto de la película porque generalmente el filme parece casi una película de transición como algo que tiene que pasar entre Jurassic World y lo que va a ser Jurassic World 3 porque cuando tú ves lo que pasa al final es obvio a donde quiere ir esta película y de hecho viendo entrevistas con Colin Treverow que fue el director de la primera película y que es productor de este filme y fue guionista de este filme él quiso que la película fuera en dirección para poder hacer Jurassic World 3 onda su propósito era hacer ese filme y esta película finalmente es como lo que tiene que ocurrir entre medio para que pase esto y me da pena pensar que no tuvieron miedo de hacer un filme completamente mediocre con tal de llegar a la parte que tenían que llegar para poder hacer la tercera película la cual espero que sea mejor espero que aprendan de todos los errores de estas dos películas lo cual no me trae nada de confianza pero si lo hacen creo que legítimamente podría ser un buen filme si ignoramos todas las estupideces que se pasan acá pero no sé habrá que esperar tres años para ver eso estoy conflictivo porque tengo demasiadas cosas malas que decir sobre esta película pero en un aspecto netamente entretención lo paso excelente y si no te interesan todas las cosas malas que dije y solo quieres pasar un genial rato viendo velociraptors y tiranosaurios y animales matando gente entonces voy a ver Jurassic World la vas a pasar excelente a El Reino Caído le voy a poner un 4 de 10 ay diría que estoy realmente decepcionado pero siendo honesto cuando vi el title de esta película no le tenía muchas esperanzas y realmente me dio lo que necesitaba así que no puedo estar decepcionado porque me dio lo que yo estaba esperando pero bueno en esta película ¿qué les pareció? les preguntaría cuál es su Jurassic Park favorita pero sobio que es la primera así que díganme cuál es su secuela de Jurassic Park favorita yo ya les dije que la mía es de Lost World pero quiero saber su opinión y si les gustó este video no olviden dejarse un me gusta compartir seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a baja frecuencia que tengan una buena noche no ver fudiriga semana chao